Es una noche especial. Mientras Mauro Zárate se prepara para jugar la final de la Libertadores con la camiseta de Boca este sábado frente a River, Natalie Weber su mujer deja todo en la pista de Bailando 2018 para llegar lo más lejos posible en el certamen. Fue así que tras varias galas con bajo puntaje, la participante deslumbró al jurado. Una de las que se mostró feliz con la performance fue Laurita Fernández quien a la hora de su devolución rompió el papel de sus anotaciones. Yo en este papel anoto todo. Realmente, la bachata es una mezcla de técnica con sensualidad. A mí me maravilló lo que vi. No anoté nada. De verdad me pusieron la piel de gallina porque sentí que lo disfrutabas, Natalie, expresó. No estabas pensando en la coreo, lo estabas bailando. Y se sintió que lo estaba sintiendo. Te vi sexy, lo sentí conectados. Fue bello lo que hicieron, fue hermoso. No fue burdo, fue elegante pero con pasión. Para mí esto fue bachata. Punto. Va mi mejor nota y es lo mejor que vi. Cerró, sin conocer el voto ya que en esta ronda le toco el secreto. Reviví la increíble performance de Natalie Weber en Bailando 2018. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!